Les quiero dar un saludo especial a todas las comunidades académicas que están conectadas hoy a las diferentes instituciones de educación superior que nos acompañan para esta reflexión tan importante. En los años anteriores hemos contado ya con la participación de cerca de 28 mil personas que han dedicado el tiempo y han venido a acompañarnos a tratar temas tan importantes que detonan el ADN solidario de nuestra institución. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, Pacto por Colombia. Vamos a resaltar los elementos más importantes que vienen en este texto que resaltan la importancia de la economía social y solidaria para los territorios de nuestro país. Estoy segura que estas reflexiones, como siempre, van a contribuir a desarrollar nuevos proyectos, a avanzar en un diálogo nacional sobre la economía social y solidaria que sin duda alguna va a representar un proceso de transformación en estos próximos cuatro años. Colombia en este diálogo de paz lo necesita y estoy segura que con todo el acompañamiento de ustedes y el compromiso lo vamos a lograr. Les auguro muchos éxitos y buenos resultados en esta jornada. Nuevamente, muy buen día para todos. Llegamos a la séptima versión de la Cátedra Libre de Economía Solidaria, un espacio de apropiación social de conocimiento que ha permitido que cerca de 28 mil personas participen en el diálogo y la reflexión sobre grandes temas nacionales. En este caso, hoy estaremos en todas las sedes de la universidad, en la sede de UNISANGIL, en la sede de DUACTÉ de la Universidad de Cundinamarca, reflexionando junto con las organizaciones sociales y solidarias, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales acerca del Plan Nacional de Desarrollo. A continuación, personajes de la vida nacional van a darnos elementos para que sean mucho más, para inspirar la reflexión en las mesas de trabajo que estaremos realizando y de esa manera lograr una mayor capacidad y una mayor incidencia en este proceso de construcción participativa a partir del reconocimiento de las capacidades en el territorio. Esperamos que este ejercicio contribuya a que podamos lograr un país equitativo y en paz. Quiero contarles que nuestro presidente, el doctor Iván Duque, hace honor a su palabra y en estas bases del Plan Nacional de Desarrollo, como en el articulado de la ley que será la hoja de ruta para el gobierno estos próximos tres años, ya contando con que uno se cumple, logró incluir de manera importante y reconocida al sector de la economía solidaria. En tres artículos. Primero, nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene el nombre Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Está basado en unos pactos tres estructurales, el Pacto de la Legalidad, el Pacto del Emprendimiento y la suma de estos dos que genera el Pacto por la Equidad. El Pacto por la Equidad no es otra cosa más que una política social moderna centrada en la familia con acceso a mercados. Pero, ¿en qué está la economía solidaria dentro de este Plan Nacional de Desarrollo? Primero, en el artículo segundo se incluyen las bases del Plan Nacional de Desarrollo que ha sido trabajado articuladamente con los demás ministerios, con los gremios, buscando cómo llenamos las solicitudes o las inquietudes que tiene la comunidad para que saquemos adelante nuestro proyecto. Segundo, aparecemos en el articulado número 65, donde las empresas de economía solidaria, en especial las de ahorro y crédito, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o por la Superintendencia Financiera, tienen acceso para trabajar en los temas de redescuento de los créditos que realice Finagro. Y, aparecemos en el artículo 347, puede ser modificado el número únicamente, donde se hace un reconocimiento a la economía solidaria para el fomento y fortalecimiento de las empresas de economía solidaria como motor de desarrollo social, inclusivo para nuestras comunidades. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, aparecemos en el Pacto por la Equidad. En el Pacto por la Equidad, en el Objetivo 2, habla del trabajo decente, la línea de trabajo decente y pone unos compromisos donde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias articulará con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Turismo, del MINCIT, que es Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para generar planes, programas y proyectos que beneficien directamente a nuestra comunidad. Después habla en el Objetivo 5, donde se da otros lineamientos específicos para la unidad y le dice, usted tendrá que articular con otras organizaciones del Estado con el propósito de generar proyectos que beneficien a nuestra comunidad, que se genere acceso a los recursos económicos a nuestras organizaciones de economía solidaria, que articulemos para que puedan comercializar. Y aparece un nuevo capítulo dentro del Objetivo 5, que es el sexto, donde vienen las tareas, donde tenemos que hablar de temas de educación, de emprendimientos, de participación ciudadana. Y lo más importante, empoderar a nuestras comunidades, basados en la economía solidaria, para que se acabe el asistencialismo y se genere empoderamiento y autogestión de nuestras comunidades en beneficio de una nueva Colombia. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. El Congreso de la República acaba de aprobar un Plan Nacional de Desarrollo que recoge los lineamientos de la propuesta del presidente Duque. Para el movimiento cooperativo y de la economía solidaria, se inicia un proceso de revisión, de análisis de este documento, que es, como se dice popularmente, la hoja de ruta del gobierno, buscar en él las oportunidades que hay para consolidar, desarrollar o promover las formas asociativas y solidarias de la propiedad, para construir empresas de carácter cooperativo y de economía solidaria, y buscar en los componentes centrales del plan cómo podemos mejorar nuestra presencia, profundizar la presencia del modelo cooperativo y la economía solidaria en el país, en componentes tales como desarrollo rural, desarrollo local y regional, organización de encadenamientos productivos, en fin. Lo importante es que cada vez más vayamos avanzando hacia la consolidación de una política pública que logre que la sociedad colombiana, el Estado colombiano y todos los actores económicos y sociales, culturales y ambientales reconozcan y le den un mayor poder y empoderamiento a este tipo de organizaciones. Recordar que en el mundo, el modelo cooperativo de economía social y solidaria es muy apreciado, muy valorado y tiene unos desarrollos fundamentales. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó la semana pasada en el Congreso de la República, lastimosamente el sector solidario, las cooperativas y todo el gremio, asociaciones que giran en torno al respecto, universidades, etc., no salieron muy bien libradas. Para el Gobierno Nacional del Presidente Duque, el sector cooperativista y el sector solidario no es una prioridad. Nos habla de pactos, pactos regionales, pactos por la agricultura, pactos por la educación, un sinfín de pactos y no se pudo trabajar el tema del pacto por la economía solidaria. Lo invitamos, hicimos una audiencia pública, lo convocamos, invitamos al Gobierno, pero fue imposible. No hubo un compromiso con adelantar el gran cómpas deseado del sector solidario, no se adelantó la discusión de poder estructurar el sistema de información transversal que nos permita tener un insumo, un diagnóstico, una línea base, cómo está el sector solidario en el país. No nos permitió hacer la discusión de cómo avanzar de manera más progresiva en una institucionalidad con mejores dientes, como por ejemplo un posible viceministro del sector solidario, un viceministerio, perdón, del sector solidario. Es decir, que la tarea está pendiente, le toca a la sociedad civil y a los que nos hemos interesado en el sector solidario, no simplemente como un lugar menor de la economía, sino la posibilidad de generar una sociedad más justa, más equitativa, mejor distributiva económicamente. Tendremos que seguir adelantando las discusiones en las universidades, en las calles, en los diferentes espacios e instituciones. ¿Qué pudimos salvar en el Congreso? Por ejemplo, que no se permitiera el pago de parafiscales que en este momento están exentos para las cooperativas, por ejemplo. O por ejemplo, que se extendiera beneficios a las cooperativas del sector agrario, que eso lo pudimos incluir aquí en el Congreso. Es así que nos quedan cuatro años de discusión planteada, tratar de seguir colocando a la economía solidaria como la agenda fundamental, como una de las agendas fundamentales en la agenda política del país. No creemos que este gobierno ya no lo mostró en el plan de desarrollo sea de su interés, pero nosotros seguimos con la firme convicción de que hablar de economía solidaria es hablar de un país más justo, de una economía más justa, de una economía que beneficie a todos por igual y no solamente unos pocos. Con respecto a las oportunidades, considero que el texto aprobado en segundo debate presenta algo positivo y es que toda la línea transversal del plan presenta un énfasis importante en el emprendimiento. De acuerdo al artículo 347, podemos ver que el plan propone el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de la economía solidaria. Este artículo nos da varias oportunidades o desafíos para las organizaciones solidarias en tres aspectos. El primero es en la economía solidaria rural y campesina particularmente. El segundo trata sobre la equidad de género, pues insiste a favor de las madres cabezas de hogar que hacen emprendimientos y finalmente el emprendimiento y la asociatividad de la juventud. Es decir que los jóvenes van a tener oportunidades particulares a partir de la política pública que se plantee a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esta política pública también va a buscar el fomento del ahorro y el crédito solidario mediante los fondos de empleados que existen en las diversas organizaciones a nivel nacional. Esto puede ser un desafío muy importante para las organizaciones solidarias y esperamos que esto ayude al fomento de las mismas. Muy buenos días a quienes están participando en este momento en la Cátedra de Economía Solidaria organizada por la Universidad Cooperativa de Colombia con el apoyo de la Red Único Sol y otras instituciones universitarias. El tema que hoy nos ocupa es explorar de qué manera el Plan de Desarrollo recientemente aprobado por el Congreso de la República ofrece oportunidades a quienes estamos trabajando en la economía solidaria. Y lo primero que hay que señalar con toda claridad es que este pacto por Colombia, pacto por la equidad, sigue los lineamientos de los modelos de planificación de la economía neoliberal. En cierta forma podemos decir que es la repetición de la repetidera del modelo de desarrollo que tiene el país y por tanto muchos aspectos como el aspecto de la economía solidaria no fueron incluidos significativamente dentro de este marco de planeación del desarrollo del país. Y el Gobierno y el Congreso siguen insistiendo en el modelo extractivista, en el modelo de competitividad, en el modelo de apoyar los desarrollos de las empresas económicas más pudientes con la hipótesis de que si se produce este apoyo a las economías florecientes, seguramente el desarrollo se va a extender a la población menos favorecida. La economía solidaria, quienes estamos vinculados a estos procesos, estamos convencidos de que la economía solidaria es una estrategia de desarrollo del país, pero es una estrategia alternativa. Hay algunos enunciados de decir que se van a apoyar emprendimientos solidarios, pero son marginales en realidad. ¿Qué escenario tenemos? El escenario va a ser parecido al que teníamos el año pasado y los años anteriores. Una unidad especializada en organizaciones solidarias, una superintendencia de economía solidaria, pues relativamente débiles, pero que harán esfuerzos para apoyar el desarrollo de los procesos de economía solidaria en los territorios y a nivel del país. Pero, ¿qué nos corresponde hacer en esta etapa? La convocatoria, que desde esta cátedra de economía solidaria y desde otros escenarios debemos hacer, es que en los territorios, en las organizaciones sociales, las cooperativas, las mutuales, los fondos de empleados y todas las organizaciones solidarias hagamos un esfuerzo para hacer visible la economía solidaria, no solamente en el plan nacional, sino en los planes territoriales. Creo que las oportunidades van a estar más ligadas a los próximos planes de desarrollo en los municipios, si es que tenemos una oportunidad y una capacidad para incidir en las políticas públicas municipales. Creo que por ahí mi mirada es un poco pesimista, pero yo creo que estoy convencido de que la situación no da para más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.